¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Rock'n'Radio Video. En esta ocasión tenemos a cinco venezolanos desde Caracas. Ellos son los Telecaster, entonces nos van a platicar todo acerca de su nuevo EP, todo muerto y muchas experiencias más que han tenido en esta tercera visita a nuestro país. Así que empecemos de derecha, si se pueden presentar y cuál es la alineación o qué giran dentro de la banda, por favor. Hoy hicimos Mujica Batería. Yo soy Alejandro y canto. Yo soy Carlitos y toco guitarra. Yo, Carlos José y toco el bajo. Yo soy Jonathan, toco guitarra, bajo, batería y todo, pero aquí toco guitarra. Mentira. Pues bueno, empecemos. ¿Cómo se han sentido en esta tercera visita a México? ¿Qué les ha traído de nuevo o de diferente a las anteriores? Con la diferencia que esta visita es para promocionar este disco que grabamos en el mes de marzo acá en Grabaciones Jamaica para el sello Tamarindo Música. Y se produjo en México, se masterizó en Estados Unidos. Entonces estamos haciendo como que la prensa y la gira de medios y unos toquines súper específicos y también súper importantes. A diferencia del pasado, ¿qué trae de diferente o qué trae de nuevo? Bueno, yo diría que en este segundo material que grabamos, se nota otro, o sea, es una manera nueva de expresar la música en los telecasters, un poco más oscura, con temas más, que vienen influenciados también por todo lo que está pasando en el mundo y específicamente en nuestro país. Y bueno, eso es lo que así nos sentíamos a comienzos de año, así lo reflejamos en marzo cuando llegamos aquí. Y esto es lo que estamos presentando ahorita a la gente de México y en Venezuela. Ahora, la música, o la forma de hacer la música allá en Venezuela, a diferencia de aquí, que ya son casi mexicanos, ¿cómo la ven? La distribución, los grupos, todo el espacio que hay allá en Venezuela, en Caracas, precisamente, ¿cómo lo sienten? Un poco limitado, porque prácticamente no existe un mercado, la escena es muy pequeña, digamos. Entonces, aunque es irónico, porque es un país pequeño, o una ciudad muy pequeña, o sea, que todo debería salir más fácil, ¿no? Pero resulta que es más complicado que eso. A diferencia de acá, cuando hay un mercado, hay ciertos factores de target dentro de ese mismo mercado, al cual le puedes llegar, si eres muy específico con tu propuesta o con tu promoción. Entonces, los beneficios que obtenemos acá, en el plano artístico, ya son bastante importantes. Y por eso es que nos gusta trabajar acá, además que, bueno, es esa posibilidad de tocar en buenos espacios o pequeños espacios, pero, en definitiva, muy variados y con una respuesta de la gente bastante positiva y bastante... Tienes como un contacto de verdad real con la gente. Allá es como más artificial, ¿no? Como más plástico. Ahora, por acá atrás, ¿alguna experiencia que les haya ocurrido ahora en alguna tocada, en alguna presentación por acá? Bueno, yo creo que la más relevante dentro de todas las giras que hemos hecho aquí en México son los enchilamientos que nos han pasado a todos apenas llegamos, ¿no? Es como que lo que más se recuerda. Pero, en general, todas las respuestas que hemos tenido del público han sido 100% positivas y es una motivación más para seguir viniendo y seguir haciendo material aquí y seguir creciendo como artista. Ahora, ¿estarán de acuerdo que la música, la forma en que se hace la música ha cambiado muchísimo? Internet es una herramienta, si no, súper importante, básica. ¿Ustedes qué opinan acerca de poder distribuir y difundir tu música a través de la red? Por supuesto, todo esto que tiene que ver con las redes sociales y dónde pueden encontrar información de ustedes aprovechando las redes sociales. Bueno, en el caso de nosotros ha sido fundamental la colocación de... o el acceso que tiene la gente a través de Internet para nuestro producto porque es lo que nos trajo acá la primera vez y ha sido la oficina mexicana de MySpace como que nuestro principal medio difusivo. Yo no sabría si decir que Internet es un medio alternativo. Me parece que Internet es el medio por excelencia ya en estos momentos. Sí, nada. Internet para nosotros es nuestro... Como tú decías, es la herramienta más importante para nuestra promoción y bueno, en eso es que hemos fundamentado nuestro proceso de expansión y crecimiento como banda. Así que Internet es básicamente todo para nosotros. Nuestro Facebook es www.myspace.com También tenemos un perfil en Facebook que es facebook.com barra lostelecaster con L mayúscula y tenemos una página web que es www.lostelecaster.com También nos pueden seguir por Twitter a través de twitter.com barra diagonal lostelecaster. Ahora, de este EP ya tenemos... Ya tenemos sencillo y además ya también hay video del EP entonces quizá que nos cuenten acerca de este video y del sencillo, por supuesto. El sencillo se dio el método muerto. El video fue dirigido por David Ramos aquí en la Ciudad de México. Es una toma durante la gina anterior. Se usó también una cámara de 16 milímetros así que van a ver unas tomas cinematográficas de los telecaster que es la primera vez que nos vemos como en las películas. Entonces es bastante emocionante para nosotros. Este video se editó en San Francisco, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y es un honor para nosotros ya que viene totalmente internacional. El disco grabado aquí y masterizado en Nueva York y el video grabado aquí y editado en Los Ángeles. Normalmente para la composición de las canciones y la música ¿Quién lo hace? ¿La letra llega a alguien? ¿O cómo es el proceso de composición y grabación para la banda? El proceso mayormente lo hacemos entre todos en realidad. O alguno puede que llegue con una idea y esa idea se desarrolla en estudio. Por lo general lo hacemos entre los cinco, el chino va montando la melodía de la voz y después el chino es él, que también le dicen Ricky en Los Bajos Pondos. Y después el chino le monta las letras, pero nosotros componemos entre los cinco los temas. Todos los temas. Antes de despedirnos, ¿algo más que quieran agregar para toda la gente que los va a ver? ¿Algún comentario extra? Lo que quieran. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, por la difusión a todo el mundo que está viendo en México. Gracias por dejarnos tocar acá una vez más y por estar y tratar y nosotros manifestar nuestro compromiso para tener más presencia acá, tratar de formar parte de esta escena maravillosa. Y bueno, eviten las espinillas y las caries. Ah, y volvemos en marzo. Marzo del 2010 estamos aquí otra vez. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado, muchas gracias a nuestros amigos socios de grabaciones Jamaica y Tamarín de Música. Sin ellos no estuviésemos aquí. Gracias. 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 Total. Pues bueno, esta fue una emisión más de Rock'n Radio Video con los Telecaster. Mi nombre es Ulises Ávila y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hola, somos el Grupo Menú o que diga, somos los Telecaster de Caracas, Venezuela. Para todos nuestros amigos del Rock'n Radio Video, un gran saludo, un gran abrazo. Y nos estamos checando a través de Rock'n Radio Video, siempre con lo mejor del Rock'n Roll. Los Telecaster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!